Un gran saludo a la gente de Manaví 98.1 FM que nos está escuchando, cómo está el clima por allá. Santa Elena, muchísimas gracias por estar pendiente de WQ Radio 88.5 FM, Los Ríos 106.3 FM y por supuesto Guaya 102.1 FM. Acá el clima está bastante, me gusta este tipo de clima porque no está el sol como que muy fuerte, no nos está quemando, pero tampoco es como que está lloviendo, sino que está así como suave, como súper fresco. Creo que está como incluso ideal como para quizás hacer ejercicio, me gusta, porque siempre es un buen momento para hacer ejercicio. Cuando cabe la oportunidad es un buen momento y cuando no cabe de pronto porque tenemos alguna actividad que debemos realizar, a lo mejor estamos en nuestras labores diarias y nos llenamos de estrés y nos llenamos de muchas situaciones, que tiene que ver con no solamente la salud física, sino también la salud mental que afecta día a día. Y es allí donde decimos, bueno, ¿cómo combinamos este estrés laboral, este estrés emocional con esto que es determinante para que usted se encuentre mejor, se desarrolle mejor? Dicen que cuando uno hace ejercicio incluso tiene más energía, el día se ve más bonito, de pronto pues los negocios se comienzan a dar. Si alguien te dice algo que quiere como que tipo atacarte, como que ya no te afecta, te resbala, y todo se vuelve mucho más bonito, ¿no? Mis amigos de WQ Radio, hoy arrancamos este programa de justamente pues aquí vamos con este servidor Marcos Cumba, como la cumbia pero sin la I. Sí, a veces me dicen, y no sé si les pasa, a ustedes que nos escuchan, que de pronto ustedes van al súper, van a algún tipo de lugar y dicen su nombre, le quitan una letra, lo ponen de otra forma. A mí me ha tocado, ¿verdad? A mí me ha tocado, me dice Cumba con B grande, B chiquita, con M, con N. No, o sea que, como la cumbia pero sin la I, entonces ahí ya comprenden. ¡Ay, caramba! Toca relacionar las cosas, ¿no? Toca relacionar las cosas incluso en el tema del aprendizaje. A los niños cuando están aprendiendo les dan diversas situaciones, artículos, objetos para que ellos relacionen las cosas y vayan aprendiendo. Por eso hoy día nosotros vamos a relacionar todo y vamos a aprender con nuestros invitados especiales. Damas y caballeros, primero les voy a dar la bienvenida, obviamente, tengo que hacerlo así, a las damas. Por favor, vamos a brindarle un gran aplauso a María Fernanda Bustichos. María, subgerente del programa Vitality, que ya vamos a hablar eso en breve. Primero, María, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás, Marco? Yo feliz de estar aquí, además con esa energía y con este clima bendecido que nos acompaña. Muchísimas gracias. Súper rico el clima, ¿no? De hecho, de hecho, bienvenida, felicitaciones, nada, por todo lo que están haciendo. Ya vamos a conversar un poco acá de todo. De hecho, es una, más que una entrevista, es una conversación. Así que, en confianza totalmente. Y sí, energía mucha hay. Siempre hay mucha energía aquí en WQ Radio. Preguntarle primero, María, ¿usted qué desayunó? ¿Con qué se levantó? Así que, ¿cuál fue su primera actividad cuando se levantó? ¿O cuando se levanta? Mi primera actividad... Bueno, esa. Vine sin mi esposo, entonces. Ah, bueno. Estamos bien. Mi primera actividad del día, la verdad, verdadera, bueno, me levanté, me cepillé los dientes. Correcto. Y de ahí me fui al gimnasio. No lo pensé mucho y me fui al gimnasio y fui a entrenar. Oiga, cuesta, cuesta ir al gimnasio. Cuesta horror. Si lo piensas, ¿sabes qué? Si lo piensas, no lo haces. Sí. Cuando no tienes así como el hábito mega instaurado, si lo piensas o si agarras el celular, olvídate, te vas a quedar en la cama. No lo vas a hacer, no te vas a levantar. Yo lo primero que hago cuando me levanto, obviamente abro los ojitos, me doy vuelta a la izquierda, me doy vuelta a la derecha, luego me quedo en el centro, luego miro al techo, luego me quejo, luego me quejo un par de segundos, hasta que digo no, nada, toca ir a trabajar porque si no trabajamos no tenemos el pan del día a día. Y toca pagar las cuentas. Y toca pagar las cuentas. Oye, te has dado cuenta que a veces uno trabaja para pagar y luego viene el otro mes y sigues trabajando para pagar. Y mientras más dinero tienes, más pagas. Pero no se preocupen que hoy acá les vamos a dar consejos súper buenos. Mis amigos de WQ Radio, María, en este momento acompáñame por favor. ¿Cómo te gusta que te llamas? ¿María Fernanda o María Fernanda? María Fernanda. María Fernanda, ¿verdad? Mi mamá se llama María. Sí. Tiene un bonito nombre, sí, sí, sí. Claro, no, el nombre es bello, solo que es más bello cuando lo ponen. Ah, bueno, pues. Con el Fernanda. Está bien, está bien, pues, está bien. Mis amigos de WQ Radio, vamos a darle la bienvenida porque no estamos solos, estamos hoy con Juan Francisco Díaz. Un aplauso por favor para el gerente de marketing de Salud. Muy bien acompañados, no solos, muy bien. Por favor. Mire, se lo ve fresco a Juan Francisco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, Marcos. Gracias por este espacio. Felicitaciones por el programa, el tono del programa, me encantas, me gustaría estar manejando y escuchándolo. ¿Sí? Realmente, felicitaciones. Yo siempre digo, mira, sabes que a veces uno cuando va, qué sé yo, a algún tipo de medio de comunicación, de hecho los queremos a todos, un abrazo. Ayer tuvimos a varios medios de comunicación acá, hicimos un concierto con Dayanara Peralta y con Paola Jara. Bueno, son artistas muy, muy conocidas, todas dentro de su ámbito. Y hubo varios medios de comunicación que llegaron acá, ¿no? Y nosotros abrimos la puerta, tenemos un auditorio hermoso que ya se los voy a enseñar a los dos. Y pues, es espectacular. Y la idea es siempre compartir, pero de una forma diferente, ¿no? Que todos se sientan a gusto. Quizás la gente que nos va escuchando en este momento está estresada con el tráfico y todo lo demás. Entonces, se hace parte de esta no entrevista, sino conversación, ¿no? En la cual decimos cosas que cotidianamente nos pasan a todos. Entonces, ¿qué es lo más común que le está pasando en esta actualidad, en este presente al ser humano en cuanto al tema de salud física? Ustedes me pueden comentar un poco. Comienzo con Juan Francisco Díaz. Oye, muchísimas gracias. Me encanta tu pregunta. Hay una estadística que nosotros normalmente la manejamos. El 40, 45% de los ecuatorianos hace algún tipo de actividad física. Que esto es bueno en términos generales. 40, 45. Ok. Y un porcentaje general. En efecto. Esto es de algunos estudios que nosotros hemos realizado. El nivel de intensidad se matiza muchísimo. Correcto. Entonces, cuando le preguntas a alguien, oye, caminas, sales a caminar o haces algún tipo de actividad física durante la semana, que no es un deporte de alto rendimiento, la gente, el 40, 45% de los ecuatorianos se dice sí. Correcto. Puede ser desde jugar fútbol, puede ser desde bailar, puede ser desde caminar o lo que sea. Entonces, eso es un dato interesante. Y, bueno, justamente si nosotros lograríamos que la mayoría de ecuatorianos, o sea, como ecuatorianos, tengamos un estilo de vida basada en el ejercicio, en el deporte, los efectos colaterales serían increíbles en el sentido de la salud, la probabilidad de vida. Y algo más importante actualmente, que es súper importante, Marcos, yo estoy consciente de este tema y estoy seguro que tú también, la parte de la salud mental. Es algo, oye, el ejercicio, hay una correlación entre el número de días que tú haces ejercicio y el tiempo que lo haces con tu salud mental. Eso quiere decir, como tú decías, el estrés del día a día y todo es una locura, pero el manejo del estrés es mucho más eficiente cuando tu cuerpo... Libera. Libera y está... Porque cuando haces ejercicio es increíble, se mueve todo adentro de tu cuerpo, generas nuevas células, es una locura lo que está pasando, generas muchísimas cosas. No quiero entrar en términos técnicos, simplemente decir que vas a estar bien, si es que más ejercicio vas a estar mejorando tú, liberándote de estrés, manejando muchísimo más tu día a día. Y lo más bonito de la vida es que cuando ya tengas ciertos años de edad, la probabilidad de que estés bien, si una enfermedad complicada, crónica y tal, es amplísima si haces ejercicio a tiempo. Y sabes que, mira, a veces uno se llena quizás de muchos peros. A mí me decía alguien, yo en algún tiempo estuve estudiando coaching, ¿no? Y me decía, el principal error que nosotros cometemos es que decimos, por ejemplo, yo quiero solucionar mis problemas económicos y quizás yo quiero no ganar, digamos que estamos ganando un básico, ¿no? Pero me voy a proponer y yo voy a ganar 10.000 dólares. Entonces te pones, ¿verdad? Metas que sí, está bien que hay un propósito, pero debes comenzar con algo que sea real, ¿no? Si tú ganas un sueldo básico, quizás de 460 lo vamos a subir. ¿Sabes qué? Me voy a proyectar a ganar 1.000 dólares y ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de esta forma. Voy a comenzar realizando, qué sé yo, alguna habilidad que tenga, lo voy a explotar, lo voy a promocionar por redes, no sé qué, no sé cuánto. En el tema del ejercicio es lo mismo. A veces decimos, no, el día lunes vamos a ir al gimnasio. Yo el día lunes voy al gimnasio porque ya estoy cansado y quiero ser diferente. Entonces llega el día lunes y dice, no, ¿sabes qué? Mejor el próximo lunes, el próximo mes. Entonces hay cambios tan sencillos como, por ejemplo, lo mencionaba Juan, salir a caminar. Si de pronto no puedo ir al gimnasio, no puedo pagarlo porque no hay plata o a lo mejor no tengo tiempo, dale. Sale a caminar 10 minutos o coloca en YouTube, ¿verdad? Pon ahí un video calentamiento, no sé qué, no sé cuánto y ahí haces ejercicio y comienzas a darle un torno diferente a tu vida y eso es algo muy importante. Me voy con María Fernanda Bustillos. María Fernanda, bueno, de hecho, quiero darles la bienvenida. Nosotros sabemos que ustedes son de San Luxa y es importante un poco también mencionar, ok, quizás como empresa, ¿no? En lo que corresponde a la responsabilidad social, que eso debe estar permanentemente abierto. ¿Cómo ustedes aportan valor a quizás, digamos, sus consumidores o su comunidad? Que más que consumidores, es una comunidad que se va formando a lo largo de todo el mundo. En este sentido, María Fernanda, cuénteme usted, ¿qué están haciendo? Bueno, primero que nada, a nosotros nos encanta y ha sido parte de lo que es la misión de San Luxa y parte de esa contribución de vuelta hacia la comunidad, específicamente a su comunidad de clientes, siempre pensando en mejorar la salud de los clientes. Y por eso es que San Luxa, teniendo eso presente, trae al Ecuador el programa de Bienestar Vitality hace cinco años. ¿Por qué? San Luxa, lo voy a comentar aquí a todos tus radioescuchas, es la empresa número uno de medicina prepagada del Ecuador, ¿ya? Y como personas todos sabemos que si necesitamos, tenemos un accidente o alguna enfermedad o desarrollamos alguna enfermedad, el impacto que puede tener sobre nuestra economía familiar el enfrentarnos a una enfermedad, si no estamos cubiertos, puede ser súper alto. Entonces, bueno, como para dejar esa parte allí, sí, tenemos una, ofrecemos un producto al mercado que te cubra en caso de que te enfermes. Pero nuestra misión no es esa, la contribución que queremos dar no es solamente esa. Nosotros queremos dar algo más y queremos trabajar en la prevención. ¿Por qué en la prevención? Porque de nada sirve, no es que de nada sirve, pero no es lo mismo llegar a los 90 años de vida necesitando un tanque de oxígeno, estando en una cama, que llegar bailando, que llegar activo, que llegar con salud. Entonces, un poco esa es la visión, tener clientes que estén más sanos, ocuparnos de la salud de nuestros clientes. Y por eso es que traemos el programa de Bienestar Vitality. Tanto física como mental. Tanto física como mental. Porque no están desligadas, o sea, tienen que estar, se van trabajando de manera conjunta. Por supuesto, todo empieza desde la persona. Todo empieza desde tu querer hacer y tu querer moverte. Sin embargo, hay algo que es, no sé cómo explicarlo, así. En inglés, hablemos en inglés. Hay algo que es fundamental, y es que nosotros los seres humanos nos movemos por incentivos, nos movemos por motivación. No, claro, obvio, pero es como cuando estás en una fiesta. Nada es gratis. Cada día se encuentras en una fiesta. ¿Qué quieren premio? Y todo el mundo, yo quiero hablar. Es correcto, es correcto. Y eso es lo que hemos revisado, hemos visto y tenemos estudio de información que nos muestra que la gente se mueve por incentivos. Y por eso premiamos a las personas por hacer actividad física. No es una ciencia mayor, parece algo súper sencillo, pero mantenerte constante en el tiempo es difícil. Hay un estudio que sacaron, una de estas aplicaciones que miden actividad física, que entre el día 17 y el día 19, después de que inicias actividad física, como planteamiento, dice así, primero de enero, hoy empiezo a hacer ejercicio. Porque es mi resolución del año. Primero de enero es comer el calentado. Bueno, el 2 de enero. El 2 de enero, ya. Si hay una corrección. De entre 17 y 19 días después, la mayoría de la gente para el ejercicio. Para el ejercicio, claro. Los que no lo tienen como un hábito instaurado. ¿Y por qué? Porque no es fácil establecer la disciplina con ese premio. Le estás dándole palmadita en la espalda, le estás diciendo tú si puedes, dale, avanza. O sea, con cosas pequeñas, haces 3 días de ejercicio o 3 días de caminata, cumples tu meta y yo te regalo un premio. Un cafecito, una entrada al cine, un desayuno y así. Ok, muy bien. No, mira, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo y realmente pues nada, felicitarles por aquello. Quiero preguntarles porque me da una curiosidad. ¿Quién es ese oso perezoso que me han traído acá? Para que háblenme un poquito de quién es él. Sí, verás, el programa Saludza lo trae hace 5 años y ahora tenemos 30 mil personas. Es una locura, es una tendencia que ya están caminando o están trotando en los parques o en los gimnasios haciendo ejercicio por cumplir sus metas de ejercicio. Entonces, en algún momento, en una de las campañas que hemos hecho con Vitality, claro, salió el antítesis del no hacer ejercicio. Ah, ok. Entonces, el oso perezoso es, si él puede, si él lo logra, las otras personas también lo van a lograr, todo el mundo lo puede. Buena estrategia de mar. Claro. Y de repente, Julián se ha hecho súper querido, más popular que todos. Que el mismo Saludza. En efecto. Entonces, se ha hecho querido y siempre lo llevamos a todo lado, pero un poco es el ejemplo y lo que buscamos, lo que decía Fer, que es súper importante, es si nosotros como Saludza, cuyo propósito es ocuparnos de la salud de las personas, podemos lograr a que aquella persona que no hacía ejercicio, no hacía ejercicio, diga, a ver, a ver, ¿qué está ofreciéndome la gente de Saludza? Oye, si cumplo mis metas semanales, ¿me van a dar un premio? A ver, me interesa, quiero entender eso. Pero no solo es la semana. Si cumplo mi meta al mes, tengo otro premio. O si cumplo mi meta al año, tengo un súper mega premio. Entonces, un poco el mensaje es, oye, gracias a estos incentivos, no sé si te ha pasado, pero te voy a dar al gimnasio lo que decía Fer. Como no ves resultados inmediatos, oye, dices, no, me está funcionando. En Saludza ves resultados inmediatos a través de tus premios y para que tengas paciencia, para que esperes los resultados un poco más a mediano plazo. Y es eso, básicamente, el llevarte, con el ejemplo de Julián, a decirte, oye, me encantó lo que tú decías, no necesitas, tú necesitas caminar. No es un tema formal de irte a hacer una mega caminata, un maratón, un Ironman, no. Es un tema que tú decidas, los micro hábitos que tú mencionaste. Correcto. Eso es lo que se genera. Empiezo poco a poco, gano mis puntos, gano mis medallas y funciona un poco así. En coaching se le conoce como reconocer dónde estoy, hacia dónde quiero llegar, ¿verdad? Y de entre esa distancia, ¿de dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuáles son las brechas que existen en mi camino? Y comenzar a realizar un plan, ¿verdad? Un plan de vida, un plan de actividad que sea realisto y palpable a corto tiempo, que lo puedas hacer en ese periodo. Y de allí, luego, pues, se van a ir dando todas las actividades que se tengan que dar para que llegues al gran objetivo. Pero debes comenzar con algo real, porque si te sales de la realidad, es como... Totalmente. O sea, no, después es donde llegan todo este tipo de problemas. Además, realmente quiero agradecerles demasiado, Juan Francisco, María Fernanda, yo sé que espero, no sea la primera vez que los ve acá en la cabina, espero que podamos ser justamente, pues, ese canal de comunicación estratégico para hacer llegar este mensaje de forma efectiva. Y que la gente sepa que, primero, pues, obviamente tienen una empresa, digamos, unos amigos, más que empresas, amigos, que están constantemente incentivando. Y como lo mencionabas tú, dale, la palmadita de confianza, dale, que sí puedes, sigue adelante, que tú le das y nosotros te damos. Y dices, tú, dale, que yo te doy. Sí, así funciona. Sí, y solo quería, nada más para terminar, primero agradecerte, invitarles a todos los que nos estén escuchando, que piensen bien. O sea, el momento para empezar a hacer ejercicio no tiene que ser un proceso tan complejo, tan formal de inscripción en todo, ¿no? Empieza a caminar, sal con tu perro, empieza a tener más actividad física. Y para terminar, decirte que todo, siempre estamos poniendo nuevos beneficios y acabamos de lanzar un beneficio que es el Apple Watch, no sé si han visto la campaña. Ah, bueno. Si cumples tu meta mensual vas a poder recibir hasta 100% del Apple Watch. Man, qué chévere, o sea, si tú cumples mensualmente como que digamos esos micro hábitos y los vuelves parte de tu rutina diaria, vas a tener la oportunidad de tener un Apple Watch. Totalmente gratis, hasta el 100% gratis. Mira tú, qué chévere, me gusta. Entonces también esos otros beneficios que también quería. Me gusta, me gusta, ¿sabes qué? Es importante, chicos, de verdad, pilas con ese canal de comunicación porque realmente estos son mensajes que sí deben darse y no solamente de forma, digamos, digital, virtual, porque a veces pasa lo siguiente, se los voy a decir de la forma más transparente. Cuando vemos muchas situaciones que son a la vista, publicidad, ¿correcto? Digamos, un post, un flyer, la gente sigue dando scroll, ¿no? Dando scroll porque viste ahí, ah, mira, me quiere vender algo. Pero cuando se lo transmite, se lo transmite de esta forma, ¿no? De acuerdo. Digamos, poniendo ejemplos reales con gente que en este momento está quizás manejando y que pasa todo el día en el vehículo, que pasa todo el día con un estrés único, ¿verdad? Que lo puede escuchar de una forma efectiva y, oye, mira, ¿sabes qué? Voy hoy día a caminar, voy hoy día a hacer ejercicio. Y qué mejor que hacerlo con un aliado como ustedes. Sabemos que, de cierta forma, al ser un servicio de medicina prepagada, ¿correcto? Van a siempre haber, dicen en el mercado, la oferta y la demanda. Pero dentro de esa oferta y demanda hay alguien especial que te da una propuesta de valor distinta. Qué mejor que mejorar tu, qué mejor, qué mejor que cambiar tu vida y, pues, por supuesto, contribuir a tu salud mental y tu salud física. Felicidades, chicos de salud. Gracias, y quería decir públicamente que Marcos es un marquetero, se ve que sabe. Felicitaciones por eso. Chicos, yo espero realmente que nos volvamos a ver pronto y que tengamos esa comunicación más activa con toda la gente que en este momento, y nos pasa todo. Estamos sedentarios, estamos sedentarios y a veces también no sabemos la importancia de tener, mira, mira, y les voy a poner un ejemplo práctico. Yo le hablaba, yo le hablaba con, le hablaba con un cliente que me, justamente me decía que lo asesore con el tema de, de servicios que ustedes ofrecen de otra empresa. Lo tengo que decir, yo soy transparente, era un, él es un agente que también vende obviamente servicios de medicina preparada, es otra empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Yo le decía, oye, pero mira, ¿sabes qué? Es que la gente, tú no puedes ir y decirle, toma, cómprame un seguro, sino que se lo tienes que llevar a un ejemplo práctico. A veces las personas que compran seguros médicos lo compran o lo quieren comprar cuando recién les acaba de ocurrir un accidente, cuando recién están en una tragedia, cuando debería ser al revés. Si yo en este momento, quizás, digamos, no tengo todo el dinero del mundo, pero estoy estable, ok, voy a pensar en que no estoy exento de que con la inseguridad del país, de que con las situaciones diversas que pasan en la vida, porque ahora no es necesario que tú seas un delincuente que estés en malos pasos para que te ocurra algo malo, sino que pasó porque tenía de pronto que ocurrirte o a lo mejor estuviste en un momento, y bueno, y en un lugar equivocado y te pasó, ok, y ahí cuando tú tienes ese respaldo de un servicio de medicina prepagada o a lo mejor un agente que va a estar acompañándote en ese proceso de toda esa locura, de qué hago, cómo voy, a dónde me dirijo, ok, y con el alivio de que no vas a tener que de golpe, toma, cinco mil, diez mil, mil, lo que sea, sino que mensualmente, correcto, dependiendo de tu estabilidad y de tu presupuesto, puedes tener ahí, quizás, sabes que no me gasto este fin de semana comiendo con los panas y no sé qué, no sé cuánto, sino que me ahorro para mí, ¿ah? Por si acaso, mi plan B, todos en la vida, señores que nos están escuchando en este momento, todos debemos tener un plan B, C, D, F, y si puede hasta la Z, téngalo, porque no estamos exentos de nada, y así como la vida comienza en un segundo con los bebés que día a día nacen, también se acaban con las diferentes cosas que nos ocurren en nuestro día a día, felicidades, chicos. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Mensaje final, ya para despedirme, yo, es que yo me emociono, chicos, yo me emociono, yo estoy así como... A mí me parece que acabas de dar en el clavo con lo que acabas de decir, y pienso, yo como mamá de dos niños pequeños, siempre pienso en cuál podría ser el peor escenario que podría ocurrir. Y tener la tranquilidad, a ver, yo soy una persona súper joven, ustedes están en el carro, no me están viendo, pero soy bien joven. Y guapa, por favor. Gracias. Por favor, el esposo de María Fernanda, no me vayan a hacer relajo acá en la radio, estoy diciendo la verdad. Y jamás pienso que nada malo me va a pasar, pero tengo dos niños pequeños y tengo que pensar en qué tal si pasa algo. Y en ese qué tal si pasa algo, dices, y si esta platita la pongo en un plan de medicina propagada y no me pasa nada, la estoy botando. Correcto. No, por eso tenemos Vitality. Y ojo. Porque te devuelve. Exactamente, y ojo, bueno, puede ser con ustedes como puede ser con cualquiera, lo que queremos realmente comunicar es tenga su plan B. O sea, no precisamente decirles, sabes, que tienes que comprarme porque, no, tú mira las opciones y mira que realmente te conviene. Agendemos de una vez, vamos a aceptar la invitación, agendemos de una vez un espacio para hablar de la importancia de tener el plan B, tener un plan de medicina propagada. Debemos, debemos. Hagamos ese compromiso, por favor. Debemos, debemos, debemos. Y bueno, invitar a todos tus redescuchas a que nos visiten en el www.saludsa.com, contáctense con un asesor y ahí les vamos a decir qué tienen que hacer, cómo podemos darles un plan a su medida. Listo chicos, muchísimas gracias, este es WQ Radio, mi nombre es Marcos Cumba, más información, arroba WQ Radio, guión bajo C en Instagram y en Twitter, los esperamos como WQ Noticias. Seguimos con la programación, se viene en breve Triciclo Verde con Diana León y Andrés Seminario.